El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Federación Nacional de Artesanos y Expositores de la Feria de Navidad y Alacita, revalorizando nuestras tradiciones y costumbres del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, te invitan a la Alacita 2020 en la Feria de las Miniaturas. Los artesanos expondrán y comercializarán productos hechos por manos bolivianas. Del 24 de enero al 16 de febrero, en el Parque Urbano Central, ¡Despierta y haz realidad tus sueños!